Novena al Beato Francisco Palau, quinto día Oración Oh Dios Padre misericordioso y eterno, te damos gracias y te bendecimos porque infundiste en el corazón del Beato Francisco Palau un amor singular a tu iglesia, cuerpo místico de Cristo. Le descubriste su belleza figurada en María y lo iluminaste para servirla con la oración y el apostolado. Concédenos su pronta canonización en la iglesia. Y ahora la gracia especial que por su intercesión te pedimos, se pide la gracia que se necesita. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Rezar un Padre nuestro, tres Avemarías y un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto día, que este cuerpo se llama Iglesia, formando una sola la que está en el cielo, en la tierra y en el purgatorio, por ser una sola su cabeza y uno solo el Espíritu que la vivifica, que es Dios. Señor Jesús, te pedimos por la intercesión del Beato Francisco Palau, que el don de la fe haga cada vez más fuerte nuestra relación con la Iglesia, Dios y los prójimos, pues solo en ella tenemos la certeza para mirar al futuro y la garantía de un amor auténtico y duradero. Que la fe sea nuestra compañera de vida, compromiso a convertirnos en un signo vivo de la presencia de Cristo, resucitado en el mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.